Una canción que te digo ¡Hola Escarlatinos! En este vídeo os voy a traer un tag que la verdad es que me encanta Es uno de mis vídeos favoritos porque me encanta la música Y me encanta estar todo el día metida con los cascos aisladas del mundo Soy un poco antisocial a veces Y nada, la verdad es que siempre me echaba para atrás en hacer este tag Porque tengo demasiadas canciones favoritas, demasiados gustos musicales Porque me gusta de todo tipo de música Entonces me ha sido súper difícil encontrar algunas canciones para hacer este tag Porque hay muchas más obviamente Pero bueno, las primeras así que se me han venido a la mente pues las he puesto Así que nada, espero que os guste mucho Y que os riáis mucho de mí porque yo he visto cosas Vale, la primera canción es mi canción favorita Y esto sí que ha sido un dilema porque tengo muchas, muchísimas canciones favoritas Pero yo creo que ahora mismo, yo qué sé, la que me ha venido a la cabeza ha sido una... Que no sé si vais a conocer el grupo, espero que sí, por favor La canción que más odias, tengo que decir sin duda, es la de los gorilas Sí, la de los gorilas Porque me hicieron bailarla de pequeña delante de todo mi pueblo Y se me ha quedado aquí de por vida Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Vale, la siguiente canción Es una canción que te pone triste Y obviamente La canción de All My Day Por favor Una canción que te recuerda a alguien Seguramente la persona que le oiga va a saber a quién me refiero Es de un grupo que se llama The Carpenters Música Como la canción de All My Day Música Música Como tal momento específico no se me ocurre nada, entonces como momento específico siempre que se deben recordar las canciones al verano y una en concreto que fue del año pasado cuando vi en verano en Villalba la película de Baja Misma Estrella, una canción cuya letra te sabes perfectamente. La canción de Chava Baila al momento es una bella película de Fruitex. Para una canción que te ayuda a dormir es Cualquier ADN. Vale, una canción que te gusta en secreto es una de Cody Simpson. Una canción con la que me siento identificada creo que es esta. Sin duda, vamos, la letra dice claramente lo que pienso, que por mucho dinero y mucha fama que tengas, lo importante es lo que quieres de punto, no lo que te den de dinero. Vale, una canción que te solía encantar y que ahora la odias, pues la que me está enrayada a todo el mundo, la de Titanium. ¿Una canción de tu disco favorito? Tu perro. Tu perro. ¿Una canción que puedes tocar con un instrumento? A ver, no sé tocar instrumentos, pero un poquito sí que aprendí piano. Ya no me acuerdo, pero estudié así. Una canción que has cantado, te gustaría cantar en público Yo he cantado varias canciones porque iba al coro Una canción que te gusta para conducir, pues una canción que desde pequeñita siempre he puesto con mi madre Ha sido una de Michael Jackson Una canción de tu infancia Creo que os vais a rir mucho con esto Una canción que nadie esperaría que me gustara Esto es muy gracioso porque es Hardstyle Una canción que pondría en mi boda es esta Vale, y la última canción es la canción que pondría en mi funeral Bueno y hasta aquí este video de hoy, espero que os haya gustado mucho Así que le podéis dar a like, podéis suscribiros aquí abajo Y tengo todas las canciones y todas las preguntas en la cajita de información Cualquier comentario lo podéis hacer abajo también Y nada, nos vemos en el próximo video ¡Bisito!